¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría de verte! Después de tanto tiempo Sin saber de ti ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo sé que te casaste También que me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Tengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos a escondidas Salíamos a hablar ¿Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar? Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes Hasta la fuente de cristal Hasta la fuente de cristal Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar ¡Suscríbete al canal! 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 En este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma, niña preciosa Hoy Hoy te hablaré de cariño Hoy te hablaré de cariño Lo que ni tú provocas Eres tú deliciosa Te besaste el queso Que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé El sabor que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando de nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casito con las estrellas Como un sueño Vas a acariciar tu piel Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando de nubes Llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casito con las estrellas Como un sueño Vas a acariciar tu piel En este gramo de rosas La tarjeta y el verso Toma línea preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mí tú provocas Eres tú deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor que logró conquistarme Te amo tanto Y te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Y te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Música Cuando te dicen que me vieron en la padrona con mujeres Cuando te dicen que te engaño y que soy un mujerego están equivocados Y porque tengo colorete en el cuello de la camisa Es que me dieron un oso mi abuelita y mis tías de salir de mi sal Y esos números que encontraste son de mucho antes que me conocieras Y no hay necesidad que descubres así que no creas en mi Me quieren culpar Yo no fui el que me miró Yo no fui el que piensa que fui yo Yo no fui se parece a mí Yo no fui Música Y si te dicen que me vieron Con una abuela de ojos verdes Era mi prima solamente que hace tiempo no miraba Y que me visitaban La noche que no me encontraste Y ya quieres hasta matarme Porque ya noche que mi carro se quedó sin gasolina Y no pude ni hablarte Y esos números que encontraste Son de mucho antes que me conocieras Y no hay necesidad que descontes Y que no creas en mí Me quiere culpar Yo no fui el que me miró Yo no fui quien saque fui yo Yo no fui, se parece a mí Yo no fui, me quiere culpar Yo no fui, el que me miró Yo no fui quien saque fui yo Yo no fui, se parece a mí Yo no fui Tú me conquistaste con un solo beso Y me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde a salir de misa Te encontré una tarde a salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Ese saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Estabas comiendo una garraja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita A gusta de melón A gusta de melón Me supo tu boquita A gusta de melón A gusta de melón A gusta de melón Me supo tu boquita A gusta de melón Era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una roja de melón Y se me tocó durante un beso en tu boquita Ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita A gusta de melón A gusta de melón Me supo tu boquita A gusta de melón A gusta de melón A gusta de melón Me supo tu boquita A gusta de melón Y aquí somos de nuevo La música grupo sencillo Los live sessions Saluditos para todo el México Valle de Texas De Puerto Viejo les traigo yo El medallón Pero en la casa se lo quitó Para regalársela a su muchacha Pero en la casa se lo quitó Para regalársela a su muchacha No pierdas la idea A Navarilla que te llevo a pasear A la salina Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Guayaquil Ay no pierdas la idea Porque en verdad Te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín Y desde Yuson Para todo el baile Grupo sencillo Te garantizo que don Fidel Ha de pensar que tan pobre soy Ha de pensar que tan pobre soy Mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy Mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy No pierdas la idea A Navarilla que te llevo a pasear A la salina Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Guayaquil Ay no pierdas la idea Porque en verdad Te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín A Medellín Y ese saborcito Puey Oye no más Música ¡Eso! Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Una vez en un camión mi amorcito se subió El Sofía dio sus caderas, los pasajes le cobró Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo La llevé a Puerto Vallarta, mi cosita se bañó Le chiflaron, yo le dije que pasó Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Para todas las racitas, Sabina Cidalgo, Monterrey, Tapaolipas ¡Tumbe, compadre! ¡Sabor! Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Grande de cadera pero así la quiero yo Es de talla 38 De cadera 110 Y eso a mí me vuelve loco No la dejo de querer Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Que se oigan con padre Los Morales Rufos Encino ¡Los menos! Yo tengo una novia que era palandera Tuve que dejarla porque era muy donera Yo tengo una novia que era palandera Tuve que dejarla porque era muy donera Estaba en la casa, tomaba dron Estaba en el baile, tomaba dron Iba pa' la cárcel, tomaba dron Y a todas horas, tomaba dron Yo tengo una novia que era palandera Tuve que dejarla porque era muy donera Yo tengo una novia que era palandera Tuve que dejarla porque era muy donera Y salíamos de rumba En medio de parrandona Salíamos de rumba En medio de parrandona Estaba en la botella y a todo le daba ron Estaba en la botella y a todo le daba ron Yo tengo una novia que era palandera Tuve que dejarla porque era muy ron Yo tengo una novia que era palandera Tuve que dejarla porque era muy ron Yo tengo una novia que era palandera Tuve que dejarla porque era muy ron Yo tengo una novia que era palandera Yo tengo una novia que era palandera Yo tengo una novia que era palandera Tuve que dejarla porque era muy ron Estaba en la casa, tomaba dron Estaba en el baile, tomaba dron Iba pa' la cárcel, tomaba dron Que todas horas tomaba dron Eso Eso Música Quisiera hacer el camino Para que me caminaras No quisiera que por siempre tan solo en mi Tú pensaras Música Quisiera hacer el agua Música Quisiera hacer el agua Música Quisiera hacer el agua Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Y ahora se la saben Quisiera hacer una lágrima De las que lloran tus ojos No importa que desmalara Y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida El verso más importante De tu canción preferida Y esa racita del VIP Saluditos La raza de Gualegos Yo quisiera ser la seda Y cubrir tu desnudez Quisiera que cuando llegase fuera en mí Tu interés Quisiera ser el aire Que toca y no lo ves Para que me respirara Viajar dentro de tu ser Quisiera ser una lágrima De las que lloran tus ojos No importa que desmalara Y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida El verso más importante De tu canción preferida Y ya échale mi compadre Eso Arriba los astros compadre Música Palomita blanca de piquito de oro Dile que la quiero, dile que la adoro Palomita blanca de pecho adorado Dile que sus besos me han enamorado Que no puedo yo vivir sin ella Que está muy triste mi corazón Que mis ojos la han llorado tanto Que ya no aguanto este cruel dolor Palomita, palomita blanca Yo no sé con qué se encuentra ahora Y los celos me muerdan el alma A pesar que otro que la goza Y la noche es que pasó conmigo Que en otro brazo se olvidará ¿Qué será que bajo su vestido Todas mis huellas le borrarán? Palomita blanca de piquito de oro Dile que la quiero, dile que la quiero Dile que la adoro Palomita blanca de pecho adorado Dile que sus besos, dile que sus besos Ni el enamorado Palomita blanca de pecho adorado Para toda la racita de Bacana de Texas Que la adoro Palomita blanca de pecho adorado Dile que sus besos, ni el enamorado Que no puedo yo vivir sin ella Que está muy triste mi corazón Que mis ojos la han llorado tanto Que ya no aguanto este cruel dolor Palomita, palomita blanca Yo no sé con quién se encuentra ahora Y no se me muerda en el alma Al pensar que otro que la goza Y la noche es que pasó conmigo Que en otro brazo se olvidará ¿Qué será que bajo su vestido Todas mis huellas le borrarán? Palomita blanca de piquito de oro Dile que la quiero, dile que la quiero Dile que la adoro Palomita blanca de pecho adorado Dile que sus besos, dile que sus besos Me han enamorado Voy a ver al gran jefe Coyote El mayor de la tribu chuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Wigona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está cremita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que estoy solita Y ese saborcito Qué gusto de mí, ¿y cómo estás? Wigona Cada vez que te miro te veo más bonita Mira qué mentira que tú estás Marita Te juro que te verdes, que te vien Wigona Wigona Ya quiere la boda Y el gran jefe no la insipatiza Se sigue poniendo sus moños Me la llevo y quizás ni la ve Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está cremita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que estoy solita Qué gusto de mirarte, ¿y cómo estás? Wigona Cada vez que te miro te veo más bonita Mira qué mentira que tú estás Marita Te juro que te verdes, que te vien Wigona Música 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 Y aquí estamos para enviarles algo sabroso Grupo Sencillo Música Carmen Que me perdí la cadenita Con el Cristo de Nazareno Carmen Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Música Carmen Por eso no voy a olvidarte Te abrazo y llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Carmen Que te guían las areno Carmen Que te guían las areno Música Música Y que se oiga todo el Valle de Cafares Música Música Saborcito Música Carmen Pero me queda tu retrato Lindo pañalito blanco Carmen El guiso de tus cabellos Carmen El guiso de tus cabellos Música Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y yo nazareño Carmen Tú y yo nazareño Música 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 Y ese yo soy Para todos ustedes Música 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 Música